¿Cuánto cuesta el mercado en Qatar? ¿Será costoso, no? Se preguntan eso. Pues fuimos a un centro comercial, ahí había un mercado, compramos cosas básicas para el día a día, para tomar un café, y eso fue lo que nos encontramos. Empecemos con el quesito. Un quesito en el mercado cuesta 8.35 Qataris, que terminan siendo por ahí unos 12.000 pesos, aquí hay 50 gramos, jamoncito de pavo son 2, 3, 5, 5 tajaditas, 12.70 Qataris, por ahí 16.000 pesos. Las fresitas, eso tiene un puñadito de fresas, no más, me acaba en mi mano. 22.000 pesos, nuevito, tamaño chiquito, decente, 6 unidades, aquí está, 6, 7.50 por alrededor de 11.000 pesos. Nos puede faltar el agua, también lo compramos, claro que este es con gas, pero alrededor de 7.000 pesos. Y así fueron 121 Qataris, alrededor de 165.000 pesos en 10 cositas. Hay que decir, la mayoría de las cosas no son producidas acá, todo esto termina siendo importado. Gracias.